¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Muchísimas gracias por darle play a este video, por estar conmigo otra vez. Bienvenidos al canal Dreamy Naile. El día de hoy te traigo un videito de compras. Son poquitas, pero te quiero compartir las cositas que compré para organizar, para el hogar. Por si a ti te sirve, no tienes idea de comprar algo parecido a esto, pues te pueda funcionar. Así que sin más, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Hace poquito le subí el video del recorrido en Walmart, donde vimos todas las cosas tan bonitas que sacaron para la organización del hogar, de la cocina, de la recámara, de cualquier espacio. ¿No saben cómo? Me encanta visitar el área de hogar, de organización en Walmart. Me encanta, me encanta pasar por esos pasillos, precisamente ir viendo las novedades. Y justo el video que les compartí fue porque me gustó todo. Todo quería. El organizador de las tapas, el organizador de las cajitas que sacaron con niveles. Bueno, yo quería todo, todo lo que estoy diciendo en el video, yo quería todo. Pero en esa ocasión, pues decidí traerme este. Miren, este es un escurridor de la marca de Walmart. Se los acerco un poquito, se refleja un poco el aro. De la marca que tiene Walmart, pero vean qué hermoso está. Yo desde que lo vi, me encantó este escurridor. Porque es en color blanco, porque trae su bandejita, precisamente, para que el agua que escurra se quede aquí en la bandeja. Así que este escurridor, desde que lo vi, me enamoró. Y bueno, este escurridor tiene las medidas de 54.2 por 27.7 por 29 centímetros de alto. Algo que me gustó de este escurridor es que en la parte de arriba tiene para colocar los platos, los platos, perdón, tiene las ranuras para colocar los platitos. En la parte de abajo, la bandejita, tiene para colocar tazas. Vean, así como se ve en la imagen, tazas, vasos. En la parte de atrás, trae una bandejita extra, que esta se quita y se pone. Y aquí también trae este aparatito, que también se quita y se pone, que es para colgar, así como se ve en la imagen, las copas al revés, para que se escurran bastante bien. Y bueno, a mí me encantó desde que lo vi. Y decidí comprármelo. Yo ya lo estrené, ya lo tenía que sacar porque lo compré y ya lo quería utilizar. Miren, aquí está, a ver si se alcanza, a ver, ahí está. Ahí está cómo se ve. Ahorita les voy a dejar un clip para que ustedes vean cómo se ve el escurridor. Porque ya lo saqué, este ya no pesa nada. Pero algo que me gustó también es que es de dos niveles. Yo tenía en la cocina un escurridor que era rectangular, pero bueno, como cuadradito, no tan rectangular, de color dorado, que también compramos en Walmart, que les mostré en un video. Y siento que es funcional para los hogares o para las casas, donde son pocos integrantes. Ustedes saben que mi familia es de cinco integrantes. Entonces, pues no, no me daba basto en ese escurridor porque solo era de un nivel. Este no, este tiene dos niveles. Y aquí coloco yo los platos cuando lavo ollas, así, las pongo encima de los platos y quedan perfectos. O sea, queda perfecto para una familia grande de cinco, pues es perfecto. Así que les dejo el clip para que ustedes vean cómo se ve ya armado. En la parte de abajo tiene como esta bandijita que gira todo, gira a los 360 grados de todo el escurridor. Yo la pongo de ese lado, justo del lado izquierdo, para que el agua que escurra caiga directamente ya en el fregadero. Los palitos, tiene cuatro palitos, entran a presión y son como de color plateado, color gris, son de metal. Luego, la parte de arriba también tiene esas dos piezas blancas que embonan perfectamente, embonan a presión también. Y se pueden poner tanto con los palitos que trae hacia adelante, hacia el frente, o también los puedes poner viendo hacia afuera porque trae ahí unos palitos. También ese es el, pues ahora sí, el escurridor es de metal también y ahí es para colocar los platos, para colocar algunos, pues ollas que tú también utilices. Esa es la canastita que trae para colocar ahí los cubiertos, los cuchillos. Me gusta porque es de un plástico bastante resistente, es grueso y entra también a presión. En esa ranurita que les mostré, ahí entra presión y ya queda perfecto. No se mueve para nada, no anda bailando la canastita. No, no, no. Entra perfecto. También tiene esa otra bandejita que tiene esas dos como ranuritas, pestañitas, para que quede perfectamente embonada en la parte posterior del escurridor. Tiene también ese otro artefacto que es como para colgar las copas. En la parte de arriba tiene dos orificios. Los orificios ya vienen en las cositas blancas que les mostré al inicio que pusimos y miren, así queda. Ahí tiene como en zigzag para colgar a lo mejor copas o no la podemos ingeniar para colgar, ya saben, nosotros lo que sea darle el uso que nosotros necesitemos. Ahí les muestro que voy a colocar unos platos para que ustedes vean cómo se ve ya el escurridor utilizándolo. Abajo vamos a colocar una taza. También vamos a poner un vaso. Que mi realidad es que el escurridor se llena completamente cuando es la hora de lavar los trastes. Queda súper llenito. En la parte de la canastita, pues bueno, ahí les voy a poner unos cuchillos para que ustedes vean cómo se ve ya utilizando el escurridor. Yo lo que hago es quitar la parte de las copas, ese, y la canastita que tiene abajo porque, como saben, mi espacio es reducido. Entonces yo lo quito y ahí es donde pongo mi tablita para poner mi porta utensilios porque si no, ya no tendría espacio para colocarlo. Mi cocina es pequeñita. Entonces esos dos los guardamos. Bien. Otra cosa que compré es esta bandejita. Esta ya la encontré en liquidación, en su última liquidación. Esta me parece que me costó 51 pesos. Dice aquí que es de un centro de mesa. Mide 30 centímetros por 15.5 de alto. Es redonda. A mí lo que me encantó es la madera. Así como viene con estas rayitas, a mí me encanta cómo luce la madera así. Y bueno, pues ya sabemos que esta trae aquí como un arco que honestamente yo dudaba muchísimo en comprarla, aunque me la hubiera encontrado en liquidación, en su última liquidación. Pero dije, cómo, cómo le saco provecho, cómo me las ingenio para sacarle provecho porque no hallaba como por la forma del arco que tiene aquí. Pero a mí se me ocurrió que igual podemos ponerle una guirnalda con nochebuenas o algo así. Y aquí colocar algunas velas precisamente para Navidad. Así que por eso decidí comprarla porque me gustó esa idea. Si de plano no le hallo forma así, pues aquí trae unos como rondanas, unos tornillitos que le podemos quitar. Y ya simplemente nos queda la base de madera en forma circular. Y siento que por 50 pesos pues vale la pena. Así que bueno, esta la encontramos en última liquidación. También este mantel que es un camino de mesa. Ya no trae aquí, traían su cartoncito que decía camino de mesa y todo eso, las medidas. Ya no lo trae, estaba así solito. Y yo dije, ay, pues estos ya están en su última liquidación. Lo bueno es que todavía trae su etiqueta, esta etiqueta, que aquí es donde viene el código. Digo, este es el código que pasas en el verificador y pues ya pasa, ¿no? Porque no trae el cartoncito con su código. Venía, estaba así, hasta de hecho yo pensé que era un mantel, los manteles individuales. Pero no, era el camino de mesa y este está precioso, este camino de mesa. Y tan solo me costó 31 pesos. Y la tela es muy buena, está bastante gruesa, está forrado. Así que dije, ay, no, por 31 pesos, claro que me lo voy a llevar. Ya a ver si lo estaremos utilizando precisamente para Navidad, que ya mero se acerca la temporada navideña. Así que este también lo compré. También me traje este que es un tapete antiderrapante. Estos son de la tienda de Prichos. Yo nunca los había visto. Yo los veía en Walmart y la verdad es que en alguna ocasión llegué a comprar uno, pero era como esa tela que parece foamy y era de color blanco. Y se hizo muy feo, muy feo con el agua, con el jabón, porque esto yo lo ponía en la regadera. Y se hizo muy feo, no me gustó, se hizo amarillento y no definitivamente lo tiré. Pero este yo siento que por ser transparente, pues va a quedar perfecto en la regadera para evitar resbalarnos y todo eso. Este tapete no trae las medidas aquí atrás, estaba buscando las medidas, pero no las trae, nada más dice tapete antiderrapante. Y bueno, pues es este. Está bastante grande, es una forma como balada. Se siente el plástico muy suavecito, no se siente rígido y se siente un poco delgado. Pero yo siento que la función de evitar que nos resbalemos en la regadera a la hora de bañarnos, pues sí la va a realizar muy bien. Y por $20 pesos se me hizo súper bien, así que este tapete, que es de hogar, de la sección de hogar de Prichos, es este. Y también compré estas fibras que les quiero compartir porque me han gustado bastante. Estas fibras son de la marca de Walmart. Es una fibra, dice aquí, amigable con el medio ambiente. Y trae dos fibras y están bastante gruesas, eso es algo que me gusta. Déjenme traerles las fibras que yo utilizo para decirles cuáles son. Listo. Miren, estas son las fibras que comúnmente yo utilizo de esta marca. Estas son las mini. Y que estas no te rayan, pues el cristal, no te rayan si tienes vasos de plástico o si tienes platos de melamina. Estos no te rayan para nada. Y a mí me gustan bastante porque me funcionan bastante bien. Más o menos me duran dos semanas la esponjita. Ya saben que en casa diario se lavan trastes en la mañana, en la tarde, en la noche. Y a veces salen muchísimos trastes. Les digo que mi familia es de cinco integrantes y sí nos salen trastes. Así que, bueno, estas esponjitas a mí me gustan muchísimo. Son las mini. Vean, son las mini. Y cuestan solo 10 pesos. Así que a mí me encantan. Pero decidí probar estas porque, vean, estas se ven mucho más gruesas que esta. Como que el doble, ¿no? Así que las decidí probar y también me han gustado bastante. Aparte, el color así me encantó. Miren. Viene así y es del mismo tamaño, vean. Es del mismo tamaño porque hay unas más grandes, pero mi mano yo siento que a lo mejor no es muy grande y no la puedo agarrar muy bien. Esta me queda perfecto al ancho de mi mano. Esta también está más gordita. Así que, bueno, decidí traerme estas porque sí me han gustado bastante. Así que se las recomiendo. Si ustedes utilizan o andan buscando algunas esponjitas para lavar sus trastes, estas se las recomiendo. También estas, las dos. Me han gustado bastante. Y por último, también les quiero recomendar estos guantes, igual de la marca de Walmart y de Bodega Horrera. Estos guantes son de uso rudo para uso doméstico. La verdad es que estos son los que yo utilizo y me duran dos semanas aproximadamente. No es así que te dure un mes o más, ¿no? Dependiendo para qué los utilizas. Yo los utilizo para lavar los trastes porque ya les he comentado que hay algo de mí que no me convence al 100. Son mis manos porque siento que de esta parte están como muy arrugaditas. Mis manos no son bonitas, yo así lo veo, pero son muy funcionales. No sé qué haría sin mis manos, así que las valoro muchísimo y trato de cuidarlas. Y pues utilizar guantes es algo importantísimo si tú utilizas productos que pueden ser abrasivos para la piel, como el cloro, como el antizarro, todos esos líquidos que usamos en la limpieza del hogar. A veces dañan nuestras manos. Y yo utilizo estos. La verdad es que cuestan $37 pesos, pero me duran bastante bien. Ya he probado los afelpados, he probado los que son normales y vienen más delgaditos y se me rompen muy rápido. Pero estos de uso rudo son los que más me han durado. Igual los pueden encontrar en Walmart como en Bodega Ahorrera. Así que un producto más que les recomiendo. Y bueno, pues estas han sido todas mis compras. Yo espero que este video te haya gustado muchísimo. Si es así, no olvides dejarme un dedito arriba porque me ayudas muchísimo. También si compartes el video, te lo agradezco infinitamente por todo tu apoyo. Y no olvides que nos vemos en el siguiente video. Te mando muchas, muchas bendiciones. Cuídate muchísimo y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias!